Ando lejos de mi pueblo tan querido Yo quería purestar entre mi gente Pero todos mis hermanos ya se han ido Y mis padres se marcharon para siempre La casita que mis viejos habitaron Sola y triste se ha quedado abandonada Ya las flores de tristeza se secaron Y sus puertas para siempre se cerraron Pueblo lindo te recuerdo con cariño Con recuerdos que jamás podré olvidar Tan feliz que yo viví cuando era un niño Dios permita que un día pueda regresar Palomita cruza montes y llanuras Palomita cruza y vuela por los aires Y te llevas una flor entre tus alas Y la dejas en la tumba de mis padres Pueblo lindo te recuerdo con cariño Con recuerdos que jamás podré olvidar Tan feliz que yo viví cuando era un niño Dios permita que un día pueda regresar Tan feliz que jamás podré olvidar Esfer Que jamás podré olvidar Tan feliz que cha ha quedado Gracias.